Los resultados fueron positivos, por lo menos el 94.9% de los hogares colombianos de las personas que fueron encuestadas respondieron que sí es relevante la educación en cada uno de sus núcleos familiares pero también importante reconocer el tema de la deserción escolar ¿Cómo vamos exactamente tanto en educación primaria y educación media también y también la educación superior? Aquí les contamos A los hogares colombianos, perdones, ¿cuáles son las posibles causas para que su niño o niña deserte el sistema educativo? Y un 48% de lo que nos responde es posibles asuntos de violencia violencias en la sociedad y violencias dentro de la escuela y creo que esto es un tema muy delicado e importante poner sobre la mesa cuando hemos estado hablando de los orientadores escolares, de cómo realmente resarcir este tema de lo que está sucediendo de violencias entonces ahí hay un hallazgo importante, un segundo posible factor es la forma de enseñar de los maestros y maestras La encuesta fue realizada en varias ciudades principales del país pero mire, por ejemplo, Medellín y Cali le ven una importancia, por lo menos el 98% de las personas encuestadas le ven bastante importancia al tema de la educación pero mire Bogotá, cerca del 90% es menor a las otras ciudades el 90% de las personas lo ven como relevante y también, por ejemplo, relevante el tema del técnico, tecnólogo y el universitario ¿Cómo vamos en este tema también de la educación superior? Veamos Lo que nos está mostrando es que el título profesional, tanto en las zonas urbanas como en la zona rural es la que puntea como la mayor aspiración que tienen los hogares colombianos de formación y esto supone un reto realmente a la política pública de generar mayor pedagogía de para qué sirve una formación técnica, una formación tecnológica y qué se puede lograr al final de ese paso cuando tenemos un país donde el 60% de nuestros estudiantes no hacen un tránsito inmediato a la formación superior Bueno, y también los encuestados respondieron sobre su percepción en lo que tiene que ver con la educación a personas con discapacidad por lo menos el 20% de ellos respondieron que era muy buena mientras que el 26% respondieron que era muy mala por supuesto, la invitación por parte de estas entidades es a seguir trabajando en este aspecto Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias Somos CityTV